¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Hablamos de los... no números porque todavía no hay, pero con respecto a lo que dijo, ¿qué ha pasado con algunas boletas de miel ahí? Pero principalmente con las boletas de masa. Sí, lo que estaba comentando un poco, que hemos recibido algunos avisos de distintos PJ departamentales que nos han comentado lo mismo que veíamos recién, esto de las boletas, que han sufrido roturas, rayas, que habían quedado entre medio, pero bueno, esperamos que hayan sido los menos y que todo se haya desarrollado con normalidad, que no encontremos nada raro cuando empecemos a abrir los sobres, que en este momento ya hay muchos en todas las mesas de toda la provincia de Mendoza abriendo los sobres, sacando las boletas y estamos todos a la espera de esos números. ¿Creció la expectativa con respecto a las últimas elecciones? Sí, ha crecido la expectativa, nos habíamos propuesto desde el peronismo de Mendoza, desde esta mesa de masa, presidente, poder lograr superar y mejorar los números de las PASO. Tenemos esperanza, es lo único y lo poco que puedo decir en este momento, pero sí, hemos podido tener informes de mejores reposiciones de boleta con respecto a las PASO, también mucha más gente a votar. Puedo hablar al menos por Santa Rosa, recién recibí un informe a una escuela que el 84% del padrón había ido a votar a esa escuela, así que teníamos mucha más gente que dio a votar y la esperanza de que todo eso, bueno, en este caso nuestro, se transforme en votos para Unión por la Patria. Dos preguntas cortitas y la liberamos. Por un lado, ¿a partir de este lunes qué? ¿Con la economía? ¿Qué se ve? ¿Y si Martín Aveiro ya viene en camino? Sí, por supuesto, va a venir Martín, los distintos intendentes, dirigentes de todos los espacios del peronismo, quienes fueran candidatos a gobernador, estamos todos intentando reunirnos para poder recibir los resultados y quienes vayan también a comentar con ustedes algunos números, información, pero sí a partir del lunes creo que todos coincidimos que lo que se viene o esperamos un país con sensatez, lo decían distintos dirigentes del peronismo a nivel nacional, sensatez, unidad nacional, apertura al diálogo frente a esto de los discursos violentos, de los gritos, creo que hay que aportar un poquito cada uno de nosotros de sensatez para proyectar la Argentina que se viene. Le agradecemos estos minutos, enseguida la volvemos a manifestar. Bueno, muchas gracias, espero que hayan tenido una linda jornada.